Oye nada mas, chismes y demas, mucho bla bla bla, lo cierto es que me vale verga Oye nada mas, chismes y demas, mucho bla bla bla, lo cierto es que me vale verga A cabrones como yo no se les baja la autoestima, mira lo traigo hasta arriba, pa que me critica Mejor trague su saliva, que yo sigo en las mismas, fabricando rimas, consumiendo grifa, cotorreando Niñas, fíjese su vida, yo me fijo en la mía, no me gusta la rutina, borracho, coqueto Todas las mamichuillas las quiero, como todo hombre son mi debilidad y lo acepto Tengo los sentimientos pa luego, me gusta el cotorreo, ey no me mire feo si le trepo al estereo Tengo la libertad de hacer lo que quiero Oye nada mas, chismes y demas, mucho bla bla bla, lo cierto es que me vale verga Si te gusta o no te gusta, a mi no me interesa, yo me fijo en mi vida, la tuya me vale verga Ando mas que acostumbrado a ser señalado y que la gente hable No es nada raro, camino sin cuidado, con la bronca encima y para evitarme panchos No paro esquina, ando en chinga loca seis días, un día de descanso y me caga Que el vecino de al lado no mas esté guachando Que es lo que hago, que es lo que no hago, si ando de sobra o si estoy chameando Chale, mi vida es mas pública que un pinche noticiario Oye nada mas, chismes y demas, mucho bla bla bla, lo cierto es que me vale verga Oye nada mas, chismes y demas, mucho bla bla bla, lo cierto es que me vale verga